¡Feliz martes! ¡Feliz martes a todos! ¿Cómo han pasado las navidades? Bien. ¿Les hicieron regalos? Escríbanlo acá abajo y compartan este vídeo para que también otros nos puedan decir cómo pasaron estas navidades que se celebraron ayer. Porque hoy es martes 26 de diciembre y dentro de poco se terminará el año. Dentro de poco se terminará el año. Entonces nos digan acá abajo cómo pasaron las navidades y compartan para que también otros convidan su experiencia. En dónde, con quién, cómo, cuándo, por qué, bueno, todo lo que quieran porque ustedes nos importan. Y... ¡Chao, chao!